Continuamos con el programa Táchira Potencia, el número 12, y ahora nos va a hablar la doctora Belkis Candiales, directora del Museo de Artes Visuales y del Espacio del Táchira. Buenas, ciudadano gobernador, me alegra que esté con la gente de la cultura, porque ellos aportan el desarrollo social y cultural de la región. Así que un aplauso para el gobernador. Gracias, muy bien. Además, que yo estoy agradecido con ustedes por su esfuerzo, dedicación, estudio, perseverancia, y siempre transmitiendo valores a todo el pueblo del Táchira y a Venezuela. Muchas gracias de corazón. Bueno, soy presidenta, directora, museólogo, museógrafo y curadora de la Fundación Museo de Artes Visuales y del Espacio. Aclaratoria, con un solo sueldo. El Museo de Artes Visuales está ubicado en la parroquia San Sebastián, una parroquia de interés social, histórico y cultural de la región, porque ahí nació la ciudad en el año 1561, un 30 de marzo. Ese inmueble, tres inmuebles que abarca el Museo de Artes Visuales está entre ellas la casona número 25, que fue la residencia de gobernadores de 1920 a 1937, que data del año 1894. También tenemos una parte de la sede de lo que fue el Palacio de Gobierno, el primer inmueble monumental que se construyó en la ciudad de San Cristóbal, por el presidente Cipriano Castro. Y por último está una parte de lo que fue la cárcel regional construida en 1958 por el presidente Marco Pérez Jiménez. Es decir, nosotros cubrimos 2.600 metros cuadrados. Queremos darles las gracias por el apoyo que nos ha dado para restaurar una parte de la casona 25 que se inició ayer en la restauración de esos techos. Realmente es una de las casonas poscoloniales más hermosas que está ubicada en el casco histórico de la ciudad de San Cristóbal y espero tenerlo allá usted presente en la inauguración de este inmueble. Como es testigo mudo de nuestra historia, allí estuvo López Contreras, General Pedro María Cárdenas, que fue la mano derecha de Cipriano Castro. Ella tiene muchísima historia y allí esperamos ir rescatando también lo que fue el Palacio de Gobierno. Tenemos los proyectos con el fin de tener todo el casco histórico como se merece la ciudad de San Cristóbal, como que sea la dignidad nuestra que esté presente allí. Porque si no tenemos memoria, no tenemos identidad. Y si no hay identidad, no hay soberanía. Así que muchas gracias, gobernador. Muchas gracias. Y por último, darle las gracias por el crédito que nos dieron a Pedro Fresel también. Muchas gracias porque el museo iba para cierre. Fuimos reconducidos en cuatro años con una partida de 120 mil pagando siete empleados. Así que muchas gracias, gobernador. María Teresa Rivas, directora y fundadora de Niños Cantores del Táchira. Estamos de 30 aniversario. Muchas felicidades. Gobernador, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de poder celebrar con los Niños Cantores este 30 aniversario, con un gran festival cultural popular para que toda la comunidad táchirense, San Cristóbalense pueda asistir al pabellón Venezuela, como usted estaba diciendo anteriormente, a un festival cultural donde van a participar más de 400 niños táchirenses, entre danzas, coros, estudiantinas, orquestas y teatro. Bueno, están todos cordialmente invitados, ¿no?, a la funda Táchira. Estamos en el pabellón Venezuela. Estamos desde, ¿cuándo? Desde el día viernes 19 hasta el 27. Hasta el 27. Y, bueno, esto es, por supuesto, gracias al apoyo de la gobernación, de su persona, también del ministro de la cultura. Y, bueno, estamos muy contentos también de poder anunciar este patrocinio, ayudas de empresas privadas de aquí del Táchira, que nos han ayudado, así como también la gobernación y, por supuesto, su persona. Gracias, María Teresa. Muy amable. El señor Olmedo Sánchez, gerente de la Fundación Fondo Editorial Simón Rodríguez. ¿Cómo está, Olmedo? Muy bien. Primero, me siento muy contento y feliz y orgulloso de ser táchirense, porque día a día me encuentro a gran cantidad de valores culturales, poetas, músicos, que verdaderamente que nos llenan de gozo, porque día a día en mi oficina, que queda allí en el primer piso, apartamento 1C de la Lotería del Táchira, llegan campesinos, autodidactas, historiadores, científicos, químicos, que vienen allí a buscar una oportunidad, porque es un oasis de los tantos oasis culturales que tenemos en el Táchira. Y realmente me llena a mí de felicidad poderle dar, a través de la Lotería del Táchira, del gobernador, del doctor Oscar y de Pedro. No le pongo el título a Pedro porque es una persona cercana y sé que para los títulos los deja a un lado, porque está primero la persona. Es aquí donde les expreso que la labor que realizamos allí es captar, motivar a tantas personas del estado Táchira que vienen y que me dicen, licenciado, no tengo acá la posibilidad, pero tengo este librito de historia, de poesía, de cuentos y médicos que llegan. Tengo este libro para los estudiantes de medicina, de cirugía o médicos que me dicen, tengo este librito, pero no tengo la oportunidad de poderlo publicar. Y yo sé que ustedes pueden. Y esa es la labor que hacemos cuando a un niño, cuando a un joven, a un estudiante, a un señor de nuestras tierras le puede llegar un texto. Ahora pronto vamos a tener cinco libros que vamos a publicar para niños de primaria, secundaria y de bachillerato, para que ellos puedan captar el valor de nuestra tierra y crecer cada vez más como personas y como tachirenses. Gracias, camarada. Estoy muy emocionado y sé que ibas a hablar mucho, pero el tiempo es corto. Ahora tenemos, como estamos en la parte cultural, 110 años cumplió la banda oficial de conciertos Marco Antonio Rivero Uceche y tenemos un micro, que quiero que ustedes lo disfruten de un minuto 23 segundos. La banda oficial de conciertos Marco Antonio Rivero Uceche está celebrando 110 años siendo la banda número uno del Estado Tachira. Aquí está una banda que es una de las mejores bandas del mundo, que es una banda que tiene un excelente sonido, una claridad, una ejecución, digo yo que envidiable y me ha dado una experiencia increíble a nivel musical y a nivel personal y me ha dado la oportunidad de formar gente también como ejecutante de violonchelo y como profesor de violonchelo. Grandes directores que han estado en nuestra institución como invitados y así mismo músicos de la talla de Francisco Flores, uno de los mejores trompetistas del mundo o del maestro Rodney Winter o del pianista Arnaldo Pinsolante han dejado plasmado su calidad y así mismo su opinión al respecto de esta institución como lo es su jerarquía musical, su calidad musical. Y de la cultura y la música, ahora pasamos a la cultura y la protección civil y protección de desastres. Tenemos al director de protección civil, Gernardo Canal, que hicimos un desalojo del edificio de la quinta avenida y un traslado a un refugio digno de más de 65 personas. Cuéntanos eso, Gernardo. Muy buenos días, buenos días, señor no gobernador. La colectiva de Cheren, es muy importante informar sobre el desalojo que se hizo el sábado 13 en horas de la madrugada. Es un grupo multidisciplinario, tanto de la policía, que fue el que encabezó el ingreso al lugar, como el 6CPC, la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, donde se practicó el desalojo, donde pernotaban casi tres años y medio, 58 familias en ese sector, en ese edificio comercial, netamente comercial, donde en el sitio era precario, era situación infrahumana donde vivían estas personas. Allí se estaban evidenciando en un video, donde se establecían baños improvisados, donde vivían siete hasta ocho niños en un solo cuarto, y realmente era infrahumana lo que se estaba estableciendo allí el hábitat. Es importante destacar que durante tres años y medio engañaban a estas personas que se les iba a otorgar la vivienda, donde realmente no se les iba a otorgar. Por decisión de una orden judicial y orientado por el ciudadano gobernador, por usted, nosotros actuamos apegados a todo el derecho y normas humanas, como lo establece la Constitución, y desalojamos a estos compañeros allí. Y es importante destacar que allí se establecían más de 85 niños, entre adolescentes y menores, en edad lactante, y ahora se encuentran trasladados hacia un refugio digno, realmente donde significa y donde nosotros establecemos el legado del ciudadano comandante Hugo Rafael Chávez Fría, y se establece esta convivencia de estos compañeros allí. Se le dio la atención integral, señor gobernador, como usted muy bien lo establece, la reserva que usted desde un principio lo estableció, cuando se comenzó la temporada de lluvia, se le dio presto a ellos, como son pañales, fórmula, la atención integral, en horas del día de ayer viernes, se le hizo la fiesta del día del niño, a todos estos compañeros, conjuntamente con dirección de política, y con los órganos de ejecutivo regional. Es importante destacar, señor gobernador, que nosotros, estas personas, no solamente en el refugio de Funtal, en el barrio de Río, sino también se fueron trasladados seis familias al refugio de la Unión de Sinal y siete familias al refugio de Barrio Sucre. Por eso es que la atención integral, que nunca lo tuvieron ellos durante tres años y medio, la revolución lo está haciendo gracias a que llegó al Estado Táchira, porque durante cuatro años, lamentablemente, fueron abandonados estas personas allí y sencillamente fueron tratados como delincuentes a los que convivían en este sector. Y es importante destacar, como dice Yesnardo, no solamente el apoyo que hemos tenido del Ministerio Público, de todos los órganos judiciales, sino también la atención a las personas y el respeto a la propiedad privada. Hay que recordar también que los señores que son dueños del edificio, que es un edificio comercial, fueron los que con sus recursos arreglaron toda la parte o acondicionaron los refugios, quiero decir, ¿no? Los están ahorita las familias que estaban antes en un tema de invasión. Personas engañadas. Aquí nadie le va a resolver el tema de la vivienda, solamente el gobierno bolivariano. Ahí podemos ver cómo la gente llegó a las nuevas instalaciones, donde le estamos dando desayuno, almuerzo y cena, donde le estamos acondicionando. Esas son las áreas acondicionadas que le estamos dando a ellos. Ahí le dimos cocinas eléctricas, neveras, colchones, almohadas, sábanas, cobijas y una atención, ahí hay una atención permanente con médicos, odontólogos, protección civil, entregamos paquetes de pañales, kit de higiene, kit de limpieza, kit de cocina, refrigeradores, le damos mercados, alimentación, hasta que el gobierno bolivariano le entregue su casa. Pero lo más importante siempre es recoger y respetar la dignidad. Yo creo que sería bueno llevar un grupo de títeres, de teatro, que están aquí en la cultura, para que aprecien esos niños la oportunidad de vida, que siempre es la cultura. Así es, señor gobernador. Precisamente el día de ayer, en la fiesta del Día del Niño, se encuentra un grupo de la Dirección de Cultura apoyando a estos compañeros que se encuentran damnificados en estos lugares, que ahora son dignificados por la revolución. Quería aportar un momentico, señor gobernador, donde se evitó una emergencia epidemiológica en el sector. Tenían casi en el sótano un metro de heces fecales, las aguas residuales caían al sótano y eso ya era un pozo de casi un metro de heces fecales. Por ende, pues, nosotros evitamos, no solamente de los que habitan el edificio, sino de la poligonal del área donde se encontraba esta invasión. Muchas felicidades, hermano, a usted y a todo el equipo de Protección Civil. Y también hay que felicitar a la Secretaría de Gobierno, que también actuó de una forma diligente, al Ejército, a la Policía, a la Prensa, a los fiscales, al 6CPC, a toda la gente que nos ayudó. Ahora, estamos también de aniversario 53, aniversario de la Policía del Estado Táchira y el comisario Carlos Colmenares hizo un excelente desfile, ¿no? Hay una moral, una ética del personal de la Policía del Estado Táchira. Estamos luchando para que le suban el sueldo a la Policía, la pongan a la par de la Policía Nacional Bolivariana. Ya estamos en el presupuesto del próximo año. 100 nuevas patrullas, 100 nuevas motos, más de 2.000 GPS y 6 centros de atención policial modernos para el Estado Táchira. Incluso le vamos a mudar. Esto, aunque usted no lo crea, durante 23 años estuvo la guardería dentro del cuartel de la policía donde están los presos. Algo inaudito. A partir del 15 de septiembre están mudados de allí con un apoyo de autobuses y con un apoyo logístico en el tema educativo. Pero que sea Carlos Colmenares que nos hable sobre la policía. Sí, señor Norberto. Buenos días. Hemos tenido dos semanas de intensas labores y compartiendo con la colectividad y cada uno de los funcionarios aportando su apresto operacional en el desfile que tuvimos el día martes a las 2 de la tarde. Ahí desfilaron 470 funcionarios policiales, 72 disentes. Nos apoyó la policía municipal de San Cristóbal, 51 funcionarios de la Policía Nacional. Y se hizo varios eventos ahí, manifestaciones de los funcionarios de los motorizados. Hicieron unas maniobras ahí. Cada uno de los directores del centro de coordinación también participaron los hijos de los funcionarios. El preescolar que usted dice con el favor de Dios ya está prontamente a salir de allí. Esos son los disentes, los futuros funcionarios policiales dignos para aportar el uniforme de azul a su directrice de gobernador. Estamos cambiando la cultura del funcionario policial, haciendo funcionarios más pro, más óptimos, más a la ciudadanía, dedicado a la colectividad y a los consejos comunales. La Policía del Estado Táchira ha recuperado la moral en 6 meses. ¿Qué importante es la Policía del Estado Táchira? ¿Qué valor tiene la Policía? ¿Alguno de ustedes escribieron un libro sobre la trascendencia histórica de la Policía del Estado Táchira y de cada uno de sus hombres? Que están en frontera, que están en regiones difíciles, que están trabajando sin vehículo y que están haciendo un trabajo encomiable. Ahora están capturando contrabandos, drogas, están en la comunidad, atienden a la gente en patrullaje, están en las madrugadas revisando discotecas para que la gente atienda las cosas como deben ser. Están en todos los lugares. Estamos preparando también para recibir el próximo año 309 policías a la Policía del Estado Táchira y más de mil policías de la Policía Nacional Bolivariana. Muchas gracias, Carlos. Y felicitaciones a ti y a la Policía. Bueno, también queremos mencionarles, ¿no?, que el Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, nos aprobó seis centros policiales modernísimos. Van a tener todo sistema de información. Ya tenemos cámaras. Estamos colocando cámaras de video de control en el municipio de Junín, en el municipio de Bolívar, en el municipio de Ureña, porque a mí me gusta mucho el tema de la tecnología, vigilar a la gente. Ya hicimos una comisión donde está Carlos Colmenares, Estado de Sanbrano Aguilar, está la diputada Jonathan García y tenemos a otra persona que la designamos y al presidente del IBT para rescatar el casco de la ciudad. Vamos a rescatarla para que la gente pasee, haga actividades culturales, bienales, exposiciones. Libre de la delincuencia. Y estamos rescatando la Plaza Bolívar. Ustedes han visto cómo lo estamos rescatando. Sacando a los buhoneros poco a poco, ganándole centímetros a los buhoneros, que nos llenan eso de basura, e incluso muchas veces hay delincuencia, delincuencia, venta de drogas, prostitución a granel. Entonces estamos poco a poco avanzando sin hacer daño. También evaluamos estos días dónde vamos a hacer un mercado popular para los buhoneros que hacen las cosas bien. Porque la mayoría son extranjeros indocumentados que vienen para acá todos los días a sembrarnos de basura, de discordia, de indisciplina, de anarquía, incluso frente a un centro, centro cívico, que hay que rescatar el centro cívico, el centro de la ciudad. Y estamos en eso, limpiando las cosas para evitar cualquier situación que dañe al Táchira. Es que el Táchira es tan bello que hay que hacer todo el esfuerzo, como decía Reina Durán, para hacer una acción de vida, para poder seguir trabajando con ella. Y quiero ahora terminar esta actividad cultural bonita con los cultores de Capacho. El tema, Lisbeth, el autor maestro Pablo Montoya y sus integrantes, Jesús Giovanni, Johnny Montoya, Luis Adán Ruiz y Giovanni Ruiz. Adelante. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!